Hey, muy buenas, bienvenidos a nuevo World Through the Infamous First Light Es una expansión independiente del Infamous Second Song ¿Qué quiere decir eso Adai? Pues que no necesitas el Second Song para jugar al First Light La historia que nos van a contar es anterior al Second Song Y vamos a manejar a Fetch, que es la chica de los poderes de Neon A ver si te da... A ver si te da... Estoy en prisión Y me voy a escapar Seguro Sé que lo que ha pasado es desagradable, inimaginable Pero no puedo ayudarte Si no confías ¿Walker? 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 ¡Bitch! Por favor... Cuéntame... ¿Qué pasó? Me tocó... Vale Me tocó... Me tocó aquí... Señoría Mis padres me delataron cuando descubrieron que tenía poderes Venga... Venga, hermana... Solo uno más Ya está cargado, vamos... No, esto lo pagan bien ¿Cuánto? Como para algo decente ¿Sí? Sí... Tendremos un gato birmano de cola corta ¿Eh? Qué golpe bajo Empezaremos de cero Será genial Mierda al suelo ¿Qué? La poli Vale, escóndete Los distraeré Espera Hace este trabajo y nos vamos Nadie nos encontrará Sí, en cuanto... No 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 uses tus poderes No voy a matarles Solo... Debo hacerlo ¡Fetch! Vale Tú Quieto Mírame Aquí, mirada arriba ¿Esto es realmente necesario? Dios... ¿Tantos polis? Ver opciones de inventario Ponía algo de eso Ah... ¿Y los desafíos? Va Tú sabes, estoy... ¿Qué es lo que voy a moverte? ¿Cuántos polis, no? En el muelle a un chico con cresta Si registro tu barco Lo encontraré Espera ¿Quieres ver un truco? Mantén pulsado El círculo para... ¡Uuuu! ¡Madafucker! ¡Oh, yeah! Había estado escondida Manteniendo en secreto mis poderes De saber a alguien Que había un conductor en la ciudad Saldrían a cazarme Ya lo había visto Brent y yo Habíamos tenido sufrido Siempre encontrábamos Una salida Evita la policía Vale, yo recuerdo Como dato Que el Infamous Second Son Lo tengo subido Al otro canal Lo que pasa es que no puedo publicar Esos vídeos Que el canal está en mal estado En muy, muy mal estado Y... Algo... Y claro, hasta... Hasta noviembre Que es cuando ya esté bien el canal Pues... Será cuando termine de publicarlo No lo rastreo Ni te pones Lo digo porque seguro Que habrá Alguno Que... Lo de siempre Eh, ¿por qué no subes esto? ¿Por qué no lo publicas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo publicarlo? Así de simple El lado bueno Tío, eh... Hacer el trabajo Con ese polienzima ¿Cómo pueden seguirme? Voy a la velocidad de la luz ¿Entiendes? Helicóptero de los huevos ese A ver... Un puente... ¿Dónde estáis? Yo no he estado mirando el minimapa Pero debería A lo mejor mirarlo un poco No sé Me voy a recorrer toda la ciudad Y que esto seguro Que estaba aquí al lado Cerca Un escondite bueno Bueno Mira A ver si por aquí Esto aquí Esto... No Esto ya es algo Sí, ¿no? No, no No me sigue nadie Bien 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 Y ahora ¿Qué? Pero Tío Que ya la... ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero en cuanto empezaste a brillar La ciudad se volvió loca Esto es demasiado peligroso Hay que irse ya Viene el de Upe ¿No querías empezar de cero? Y sabes que quiero ese gato Dime de qué va el trabajo Para ponerme Pero hazlo rápido Es el apartamento En la tercera con esto Entra y coge la bolsa De deporte roja Vale ¿Qué hay en la bolsa? Si la consigues Tendremos un montón de pasta Me gusta como suena Saldremos de esta, hermano Como siempre Bueno Cerrado 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 ¿Qué? ¿Qué? Oh, shit Nada de castigo ¡O matarla! ¡Y el maletín! Solo quiero la bolsa roja Nada más ¡Sómate! ¡Me cago en tu madre! ¡Eh! ¡Más gente! ¿Dónde está esa bolsa? ¿No es esta? Sí Bolsa roja Bolsa roja No maletín negro ¿Maletín negro? ¿Quién ha dicho maletín negro? Nadie ha dicho maletín negro ¿Verdad? ¿Por qué hay una bomba? ¿Por qué querían poner esos tíos una bomba? ¿Eh? ¡Eh! Voy a recargar Lo necesitaré Con el... Sí Así Vale Fetch ¿Estás bien? ¿Estabas ahí? ¿Qué ha pasado? Había rusos bailando alrededor de una bomba ¡Mierda! Los akulanos Lo encontraron ¿Encontrado quién? Mi jefe Si sabían lo del apartamento Sabrán lo de nuestro barco Tenemos que irnos ya Vale Calienta el motor Voy enseguida Lamento todo esto Quería conseguirte ese gato birman Lo sé Para la próxima La verdad es que este poder Siempre me ha gustado Mola mucho Los colorines El efecto visual Este Está bastante chulo Fetch No te acerques al marco Los akulanos están fuera Con armas ¿Qué? ¿Qué? Escóndete Voy Estoy en un segundo ¡Qué chulo! Si tienes uno de tus ataques de pánico Te cogerán Aguanto bien te tengo Y ahora cuelga Y escóndete Tonto Ojalá te mueras Monstruo Dijo un tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brent! 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 ¡S**t! ¡Brent! Dios mío, venga, tonto, ¿dónde estás? Mierda, te necesito. Cuando me entraba el ataque de pánico me concentraba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un recuerdo feliz. La primera noche en Seattle nos resguardamos de la lluvia bajo un vaso elevado. Y leímos cómics a la luz de la linterna hasta que nos quedamos dormidos. Un vagabundo intentó robarnos lo poco que teníamos. Y yo iba a hacerle pagar por ello. Pero, esa noche establecimos las reglas. Regla número uno, nada de poderes, en ninguna circunstancia. Podíamos perder cosas, pero Brent no quería que nos perdiéramos nosotros. No debí usar mis poderes. Fue culpa mía que se haya ido. Fui yo. Perdí el control. Esas fugas de la realidad me cambiaban. Despertaba con nuevos poderes, como si mi cuerpo decidiera luchar, pero mi mente se rindiera. Lo has hecho muy bien, Walker. Descansamos. Puedes mostrarme qué habilidad obtuviste de tu fuga mental. Pensé que querías controlar tus poderes. Para eso has venido. No sé. La última vez que los usé... Vamos con algo sencillo. Seguiré tus progresos desde ahí arriba. Por favor, nada de estupideces. ¿Estupideces? Es todo lo que hago. No, tú eres... una superviviente. Pero qué dejo bueno. ¡Guau! Es grande. Todos tenemos debilidades. Solo hay que dar con ellas. Hija de puta. Adelante. Es un comienzo. Pero el mundo no va a esperarte. A veces hay que actuar rápido. Sigue tus instintos. No está mal. No es genial, pero acabas de empezar. Quizá prefieras objetivos que te digan algo más. Impresionante. Esos hologramas de luz sólida parecen muy reales. Ahora, mátalos. No disparo a la gente. A Eugene, el conductor que crea esos hologramas, no le importa. ¿Para qué? Hay que sobrevivir. No solo por ti, sino por todos los que no pueden defenderse. Eugene. Otro personaje. Eugene. Saca el alien para recogerlo. ¿Recogerlo? Me alegra ver que te quedan ganas de luchar. Esperemos que tus demás sentidos siguen así diabuzados. El tiempo pasa. Encuentra y salva al alien. Bien hecho. He escondido un segundo red cerca. Pero esta vez, tendrás que ser rápida para salvarlo o morirá. De una forma horrible. No ha sido el mejor tiempo que viste en esa prueba. Vamos con otra cosa. Has completado el desafío. Pulsa Options para abrir el menú de pausa. El panel derecho muestra la lista de desafíos disponibles. Salvar a 10 renos. Pulsa L2 para cambiar a la pantalla. Mejoras. Completar desafíos proporciona puntos de habilidad que puedes gastar en poderes y mejoras. Usa el joystick izquierdo para desplazarte hasta el salto fotónico y pulsa X para comprarlo. Espera. Mantén pulsado el círculo para usar velocidad de la luz y pulsa... Y luego pulsa X para saltar muy alto en el aire. Esfuérzame. ¿Hasta dónde puedes salvar? ¿Que voy? ¿Que voy? Has demostrado un dominio básico. ¿Eres tenado, Walker? Enfrentada a un desafío, luchas hasta el final o te escondes en una esquina. ¿Era esquina? En guardia, Walker. ¡Oh! Tenemos otra víctima. No se acaban nunca, ¿eh? ¡No tengo! ¿Ya está? ¿Qué cosas vengas? Prepárate para volver a jugar a la salvadora. Eres bueno. Aquí llega otra alma desvalida. Hostia, piña. Lo voy pillando. ¿Qué coño está ahí? A mírla ahí. ¿No? Oh, man. Oh, shit. Oh, shit. Deprize a Walker y otro rehen. No querrás verlo. Morir. No es así. Sal de aquí. Las cosas van a empezar a complicarse ¡Despite! ¡Despite! ¡Ven! ¡Ven! Deberías darte prisa, este nuevo rehen parece fútil ¡Voy! ¡Hostia! ¡No le di en el pie! ¡Me cago en la leche! ¡Tiene el pie! ¡Claro! ¡Lo tiene ahí escondidillo con el otro pie! ¡Ya llevo papito! ¡Más fuertes y rápidas! ¡A una más! ¡En camino! ¡Oh! Bueno, vamos a dejar aquí la primera parte Espero que os haya dejado Poned vuestra opinión en los comentarios, obviamente Y hasta la próxima, campeones ¡Adiós! ¡Adiós!